La ley, como decía, no los excluye ni los ha excluido nunca, pero en la práctica nunca ha sido así. Hemos visto recientemente el caso de Fanjul, unas declaraciones recientes que hizo el más joven de los Bacardí, que han expresado su interés en invertir en la Cuba actual. Comienzo ahora contigo, Luis. ¿Es ético? No es ético, primero porque fueron los que te robaron tus propiedades. Y digo robadas porque las confiscaron sin compensación, como reexige las leyes. Una inversión que tú tienes en tu país, te la pueden nacionalizar, pero te tienen que compensar. Te tienen que dar el precio de esto. Por lo tanto, es... Y te digo que es ético porque saben todo su derecho de hacerlo. Absolutamente. Eso es personal y tú puedes ser ético o no ético con lo que tú haces con tu dinero. Es asunto tuyo. Ahora, no creo que sea ético. Segundo, no es ético porque hay situaciones que ocurren con los negocios en Cuba. Uno es que no existe contratación directa de empleados. Entonces, van estos cubanos americanos a ir allí para decirle al gobierno de Cuba, sí, yo te voy a pagar por las personas que tú me vas a mandar a trabajar porque ni siquiera los pueden contratar. Ellos tienen que ir al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo les manda las personas de nómina que ellos están solicitando. Y luego, el pago de esos salarios tiene que hacérselo al Ministerio del Trabajo también. No puede hacérselo directamente a los trabajadores. Y ese dinero, como sabemos, le hacen el negocio chino. Que es, a las empresas extranjeras, a las empresas, les piden, les exigen pagar en CUCES. Pero ellos les pagan esa misma cantidad en pesos cubanos a los empleados. Le confiscan más del 90%. ¿Vas a convertirte tú en parte de esa explotación a tus propios compatriotas cubanos en la isla? Jorge, ¿qué piensas? Yo creo que es totalmente ético, totalmente legítimo. Déjame ponerlo de esta forma. Uno de esos casos, me expropian mi negocio, me quitan mis licencias en un momento determinado, me declaran apátrida, me tengo que ir de mi país durante décadas y años después vuelven a aceptar mi dinero. ¿Y qué hago? ¿Bajo la cabeza, regreso, negocio? Es que ese no es el punto. No es el punto. Ese no es el punto. El punto es mi deseo de invertir o no. A nadie le está pidiendo a los ciudadanos. Cuba no ha pedido a un solo ciudadano americano que invierta en Cuba. Cuba ha hecho una ley que es general y que lo permite. Quien no permite que un ciudadano americano, sea cubano americano, chino americano, simplemente una persona con pasaporte americano invierta en Cuba, son las leyes del embargo. No son otras. Ahora, Fanjul creo, no estoy seguro, pero según leí que no ha adquirido nunca la nacionalidad norteamericana. No lo sé, ¿lo sabes? Español. Es español. O sea, que puede invertir perfectamente en Cuba y no se someterá a ninguno. Tendrá que invertir con las empresas que tienen dominicanas y no con las empresas norteamericanas que tiene aquí en la Florida. Ese es un punto de Bacardi, supongo que sí será americano. Pero el deseo de invertir puede estar o no condicionado por ese factor que tú mencionas. Es totalmente legítimo que a alguien que le hayan expropiado su... No, no, es legítimo. Yo lo llevé a otro plano. Sí, lo sé, pero voy a tu plano. Es legítimo que si me expropian a mí diga, yo no invertiría nunca allí hasta que no me creen unas condiciones y me resarzan lo que me han expropiado. Del mismo modo es totalmente legítimo decir, bueno, yo en este caso quiero invertir. Quiero participar de un futuro económico que puede ser promisorio o no. Cuando alguien como Fanjul, que evidentemente es un zar de la sacarocracia cubana, no de ahora, sino de siempre, y decide invertir en Cuba, está en todo su derecho. Nosotros no creo que tengamos, ni como analista ni como persona, ningún tipo de derecho a catalogar si es ético o no. Hay que centrarse en cuál es el punto central de las inversiones a Cuba. ¿Son posibles para un ciudadano americano? No. ¿Son posibles para el resto del mundo? Sí. ¿Hay cubanos de otras nacionalidades que han invertido en Cuba? Sí. Luis. Creo que para ser justos, creo que el señor Fanjul aclaró de que, o en su declaración, el artículo que leí yo en el Washington Post, era de que invertiría cuando existieran las condiciones apropiadas. O sea, ¿y cuáles son las condiciones apropiadas? Él no lo aclara. O sea, yo no quiero ser injusto tampoco con el señor Fanjul. Ahora, desde el punto de vista ético, bajo esas condiciones que existen en la ley cubana, de que tú no le pagas al trabajador, que le pagas al Estado, y el Estado te paga el 10%, el 8% de ese salario al trabajador, creo que te está convirtiendo en un explotador de tus propios compatriotas, y por eso para mí no es ético. Y estoy analizando desde este punto de vista. Además, no hay ningún derecho sindical, no hay derecho de protección de los trabajadores, no les está permitido el derecho a huelga, no les está permitido ni siquiera sindicalizarse con un sindicato propio independiente del gobierno. Las instancias únicas que existen son las del gobierno, y ya sabemos cómo actúa el gobierno en todas estas instancias. De Armase, hablábamos anteriormente, quiero retomar ese tema. Bueno, ¿crees que puede llegar al momento, estamos hablando ahora de negocio, de poder invertir en Cuba, que llegue un empresario de aquí del sur de la Florida, cubano-americano, y diga, quiero abrir un periódico independiente, un canal de televisión, algo que tenga que ver con ampliar la información al cubano de a pie? ¿Existe esa posibilidad a la vez que eso pueda ocurrir próximamente? Lo veo remoto, pero lo veo remoto a nivel de circulación, digamos, de tipo general. Pero existen dos empresas norteamericanas autorizadas a ejercer el periodismo en Cuba. O sea, hay dos que son OnCuba y Progreso Semanal que tienen representación tanto en Miami como en Cuba, y funcionan como un medio de prensa. De hecho, uno de ellos, OnCuba, es uno de esos medios que más se lee en Miami. Yo tengo la anécdota, te lo puedo decir así, de una muy amiga mía que me dice, oye, leí algo en OnCuba, yo le digo, ¿y tú lees OnCuba? Me dice, bueno, OnCuba por lo menos me permite a mí saber de la realidad cubana. Desde Cuba, con mucha más fiabilidad que los medios oficiales. Yo creo que es un proceso gradual. Yo creo que a veces se exagera la ciberfobia del gobierno cubano. En Cuba está circulando, a través de algo que llaman el paquete semanal, y las memorias USB, y este tipo de cosas, está circulando mucha más información de la que nosotros podemos estar conscientes. Evidentemente, evidentemente, no creo que las estructuras de poder cubanas, que dentro del área de la información suelen ser muy celosas, establezcan una política amplia a un corto plazo. Sí, en cuanto a eso, ya que hablas de medios de expresión, ellos son extremadamente selectivos a la hora de reunirse, y mucho más a la hora de publicar. ¿Es publicado? Sí, le han publicado artículos a, ¿cómo se llama? A... al polaquito de acá, ¿cómo se llama? A Malesnik. A Malesnik, le han publicado. Precisamente fui a buscar el artículo de Jorge, eso que me había recomendado que leyera, pero no lo encontré, pero me encontré hoy uno en el Gramma, precisamente, tuyo. En el Gramma, no, yo jamás he publicado en el Gramma. Bueno, un artículo tuyo de... de progreso semanal. Lo publicaron hoy, está hoy en el Gramma de hoy, en el de hoy. Bueno, pues lo publicaron, sí, yo sabé, lo voy a sequiar porque... O sea, que sí, ellos copian y publican artículos que... Pero fíjate que hasta en estas reuniones de lo que ellos llaman la comunidad cubana en el exterior, son extremadamente selectivos. ¿Cuáles son? Los que no... los que aman a su patria, porque siempre usan la patria para taparse. Entonces, la posibilidad de empresas en el sector de las comunicaciones, en el sector de las opiniones, cero. Eso no existe, y si no, váyanse al artículo, al video, que aquí, Marzo Fernández, le doy su crédito, que lo merece, fue uno de los que consiguió el texto del video que pasaron a los líderes, a las principales figuras políticas en Cuba, cuando la defenestración de Laje, de Pérez Roque, de Estrenos y de José Luis Rodríguez. Ellos pasaron un video en privado a los dirigentes para explicarles por qué esas personas eran... ellos los calificaban de traidores a Cuba y por qué eran defenestrados. Y hay una parte donde, precisamente, el propio Raúl da su opinión. Dice que hasta el propio Raúl tuvo que intervenir para detener esa corriente que se apartaba del verdadero pensamiento revolucionario y que se estaba incubando por algunos estudiosos del ya desaparecido Centro de Estudios de América. Pensaron que con empresas privadas, con eso que ellos llaman libertad económica y que no es más que enriquecimiento injusto de unos mediante la protección de otros, iban a salvar el socialismo. El socialismo se salva con más rigor, con más control, con más esfuerzo, no con maniobras entrevistas al enemigo. No vamos a construir el socialismo con el trabajo privado o con empresas privadas. Ese es el pensamiento de Raúl Castro. Estas son, como dicen ellos, circunstancias especiales para salvar el socialismo. De armas, le contestas ahora, pero quiero, en relación a lo que le estaba diciendo, mencionaste a Laje, Ramírez Estenol, José Luis Rodríguez y José Luis Rodríguez. Laje, Pérez Roque, Robaina. Jóvenes los tres, civiles, y para muchos considerados reformistas, hasta cierto punto, y los desfenestraron. Desaparecieron de una u otra forma los tres. Y siguen un poco los octogenarios de línea dura, allí, en el poder. ¿Cuál es la lectura, cuál es la visión que nos envían cuando vemos eso? Yo creo que hay dos momentos. Hay dos momentos. Un momento en el cual, después de que Fidel, digamos que renuncia a todos sus cargos, de retraimiento y, digamos que un poco de renacimiento del conservadurismo más férreo de lo que viene a ser el socialismo en Cuba y los líderes históricos de la Revolución Cubana. Y hay otro momento en el cual es más de, tenemos que ir hacia adelante, evidentemente nuestro tiempo está a punto de terminar y no podemos dejar un país desestructurado. Esos son los dos caminos que yo creo. Yo creo que hay figuras que sí, que fueron reformistas, unas más, unas menos, pero realmente en el conjunto de las naciones hay un grupo de decisores que son lo fundamental. Y en este caso están trabajando por un futuro. Están trabajando por un futuro que evidentemente no es el futuro que a lo mejor usted quiera, no es el futuro, todo el futuro que pueda querer yo como persona, pero es un futuro totalmente diferente a todos los 50 años que hemos vivido. Dentro de ese futuro pudiéramos ver, aspirar a una Cuba, a la que aspiraría yo, por ejemplo, de una Cuba democrática con elecciones libres pluripartidistas. Libertad de asociación, de expresión, libertad de prensa, el hecho de poder presentarnos, igual que tenemos este programa hoy aquí, tú das tu opinión, Luisa la suya, poder hacer eso, por ejemplo, en Cuba, en un canal de televisión. Yo aspiro totalmente a eso. ¿Pero crees que eso está próximo? Yo creo, próximo no, yo creo que a mediano plazo lo que viviremos, lo que viviremos es un proceso de dirección colegiada en el cual participarán distintas fuerzas de la sociedad civil. ¿Y crees que los intereses del gobierno van en esa dirección? Sí, tienen que ir, tienen que ir, no tienen otra solución. O sea, no hay líderes carismáticos capaces de enfrentar el proceso desde un personalismo. No existe, no existe más en Cuba. Luis. Mira, la experiencia histórica demuestra que cada vez que nuevas generaciones se han aproximado al poder o han estado participando del poder eventualmente, han sido defenestrados. Tú mencionaste a algunos, a Pérez Roque, empieza desde Aldana, sigue por Pérez Roque, sigue por Robaina, sigue por Laje, Rodríguez de este no, y va a seguir, Díaz-Canel, el mismo Díaz-Canel tuvo tremendísima oposición para nombrarse. ¿Y sabe de quién vino la oposición? De Ramiro Valdés. Porque lo quería nombrar, Raúl lo quiso nombrar, y finalmente lo logró como presidente de los consejos de Estado y de ministro. O sea, que quedaba poder del Estado y poder gobierno en las manos de un solo individuo. Y Ramiro Valdés decía, no puede ser porque estamos entregando demasiado poder a alguien que no tiene el concepto bien claro ni es un histórico de la revolución. Voy con de armas y tengo que cerrar ya. Sí, solo una cosa, otra vez, vamos a leernos la constitución. En Cuba, por ley constitucional, la presidencia del consejo de ministros y del consejo de Estado recae en la misma persona. No se puede separar. Otra cosa que quiero cerrar, que creo que es el centro de este asunto, es la necesidad de que si bien existe una exención de la ley para nosotros, como ciudadanos cubanoamericanos, para poder viajar sin límites a la isla, algo a lo que usted se opuso en el 2003 cuando firmó la carta Bush celebrando que una familia solo se pudiera ver cada tres años. Repite que no entendí. O sea, en el 2003 usted firmó una carta apoyando la decisión de Bush de separar a la familia cubana y de que solo pudiéramos ir a Cuba. Cada tres años y bajo ciertas condiciones. En una nación como los Estados Unidos, cuna de la democracia y ejemplo para todo el mundo, jugar con la familia, para mí es una de las cosas más tristes que se puede hacer. Totalmente en contra de esta decisión. Los cubanos americanos, una de las cosas que pudiera hacer la presidencia de Obama es establecer una licencia que nos permita invertir en Cuba. Acabas de abrir el tema para otro programa. Acabas de abrir el tema para otro programa. Cuando la persona se sacrifica por la patria, está renunciando a su familia. Por lo tanto, cuando tú me pones que la familia está por encima de la patria, estás negando la realidad histórica. Máximo Gómez, Maceo, Martí, Agramonte, Céspedes, todos esos se tuvieron que divorciar prácticamente de su familia para servir a la patria. Sí, pero no condenar a un pueblo... No, no me interrumpa, no me interrumpa. Tienes razón. Tuvieron que renunciar a su familia y todas las luchas políticas implican eso. Yo no he dicho de que tú te pelees con tu familia en Cuba. Yo no he dicho que tú dejes de relacionarte con ella. Que yo no he dicho nunca, porque eso no iba implicado. Lo que iba implícito era la ayuda económica que iba implícita con todos estos viajes. Había humanitarias, visitas humanitarias, sí. Visitas de placer, que son la inmensa mayoría que está demostrado, eran de fiestecitas de 15, fiestas de cumpleaños, bachatas, buscar hasta prostitutas en Cuba. Todo eso ha sido la mayoría de los viajes a Cuba. Ustedes me han abierto un nuevo programa a la hora de despedirme. Lo siento, pero tengo que cortar... ¿Regresamos? ¿Cuándo decida usted? El viernes yo no voy a estar aquí, porque voy a estar haciendo a fondo, pero podemos hacerlo para el próximo lunes, si les parece. Perfectamente. Correcto. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a hablar de la nueva escalada de violencia entre israelíes y palestinos. Pero antes, condenan por corrupción a Ryan Nagan, alcalde de Nueva Orleans durante el pasado huracán Katrina. El exalcalde de Nueva Orleans, Ray Nagan, fue sentenciado a 10 años de cárcel por corrupción pública. Nagan, conocido por su controvertida gestión del desastre tras el paso del huracán Katrina en el 2005, habría aceptado cerca de 500 mil dólares en sobornos de empresas que participaron en los trabajos de reconstrucción de la ciudad. El exalcalde demócrata que gobernó Nueva Orleans entre 2002 y 2010 deberá reportarse el próximo 8 de septiembre en una cárcel de mínima seguridad de nocteo en el centro de Luisiana para comenzar a cumplir la sentencia.